¡Qué vole racita! Sean bienvenidos a un nuevo video de su compa Arturo Romero Raza del día de hoy Nos encontramos aquí en Bahía de Quino Venimos de la nada porque nos pegó a lo que era a mí Y a mi primo ayer Le da vergüenza salir en la cámara Pero es parte del show, ¿no te da vergüenza? No me da vergüenza salir Pues está raza el lunes, venimos a pegarle un rato a la pescada A ver cómo nos va, yo creo que nos va a ir súper mal La verdad nunca he tirado un anzuelo ¿Tú sí? Yo sí he tirado a ver qué sale ahorita en un rato Ahí está raza, sigan viendo a ver cómo nos va Y a ver qué tantos pescados sacamos La neta está bien alta la marea pasada de lanza Chéquense Bueno, no sé cómo estaba antes, pero La verdad es que he venido, no está tan alto O sea, el agua se ve más bajita En otras ocasiones y ahorita está bastante, bastante alta Y lo bueno es que es lunes, casi no hay gente Y a disfrutar Mi compa aquí Raza nos hizo el favor de poder armar la caña Porque estamos bien pendejos, por medio de estas madres Ahí está, mira la tía A ver Raza, pues vamos a tirar por primera vez la caña A ver cómo nos va, la neta nunca ha tirado nada A ver, no me fugues la neta A ver, ¿cómo está el pedo aquí? Ahí está en el seguro Ahí tiene el seguro Sí, déjalo, déjalo Ahí está Ahí se lo quito Ya vas a botar a este Ok Y vas a hacer la cierra Bueno, tira a tu primero Para que nos pongas el ejemplo Ahí está, ahí está grande Así se tira No sé tirarlo por ahí ¿Y aquí qué? ¿Lo jalo nomás? Seguro Ahí está ¿Lo jalo? ¿Ya lo dejé que pica nomás? Se enredó ¿Se enredó? Sí Espérate, aguanta Ahí está Ahí está ¿Ya le están? Fúzca ¿Está enredo? No, no No, 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 no Tira Tira, apúlgala Claro A ver, a ver si te la comieron A ver, ya agarré A ver, ya quedé tirada Ahí agarré otro Y grande, está ahí está grande Este está bueno, ese pescador Oh, está chiquito No, está grande No, 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 ve como se dobla la caña arriba Ahí está, mira Pues marcó más Tenía más fuerza el cabrón iba al gym Sí, amor Ahora no estaba lastimado con el lanzuelo ¿Están grabando? Sí ¿Aperfección? Para YouTube ¿Tú no puedo salir? Sí, ahorita te grabo Grábalo ahí sacándole el lanzuelo ¿La tiraste? ¿Cómo se llama en YouTube? Arturo Román Romero Arturo Romero Es que me picó Es que me picó Tira, tírala Sácale, pula el lego ¿Qué tanto la dejo ahí? ¿Con eso? Mira, todo el pescaderío Le quito el... ¿Así como está aquí? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ahí está Jajaja 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 Es que no sirve esta, güey No sirve, va, güey ¿Cuándo va? Desenróllala, güey Nunca, quites uno grande Lo tienes que quitar ahí para que se caiga Ah, porque se caiga solo Te borra ¿Vas a tirar tú? Sí Ahí va Así Así A la de este ¿Vas a tirar tú? Sí, voy a tirar pero... ¿Cómo ha sido? Ahí me van a comprar un chorro de tapadores ¿Vamos a hacer una? Ahí tengo una caña de esas A ver, la vamos a tirar Allí Vamos por la hora Ah, tú sí le estás machinita No va a quedar nada, no Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí agarraba, ahí agarraba Pégale al salón, mira Álale, álale, álale Córrele, córrele Álale Córrele Se había picado Una vez a mí también había picado Y le saqué despacito también Y lo vamos a hacer Así de aquí Pero así pero también Grabe a mí pues Yo me voy a quitar aquí Yo también es para... ¿Qué va a volver? Ahora se salió el chingazo Para acá Amigo pues como pudieron ver Estoy bien puñeta para tirar esta madre La verdad no soy para pescar Ya habíamos agarrado uno ahorita Nada más que se nos fue Vamos a esperar a que pique ahorita Es cuestión de tener paciencia nada más ¿Sí o no? Así es ¿Y mi compa cómo te llamas? Dilan Y mi compa Dilan Nos anda echando la mano aquí con la pescada ¿Tú cómo te llamas? Eh, Daniel Daniel Aquí andábamos todos Dándole macizo a esperar a ver que nos sale ¡Valió verga compa! Me chingaron la carnada Bien macizo Pichis 30 pesos de camarón ahí se fueron ¿Se le pone seguro? ¿Ahí tiene seguro? No, pero le voy a poner carnada A ver Vamos con la shampo ¿Y tiene manera de poner esta madre o no? No, no, no es así Lo fijamos Sí ¡En esta raza así se pone! Lo dijo un experto de aquí Ahí está ¿Cómo era o ese me olvidó? Enredado aquí arriba ¿Está enredado? Sí ¿Y aquí qué pedo? ¿Así? O le quito Le quito el seguro Le agarra de aquí Le solta la mano Vámonos Dos, tres Si Dale, dale Te la tiras Te la tiras Es el hilo Es que se atora esa madre El hilo ese no es para pescar Suscríbanse Grábalo ahí ¿Qué dices? Suscríbanse Suscríbanse al canal de Arturo Ramírez Raza, suscríbanse al canal de Arturo Ramírez Romero Ah, Arturo Romero ¿Le tengo que quitar el seguro para tirarla? Sí Raza, pues aquí podemos ver lo malo que somos para pescar No hemos sacado absolutamente nada Y el show Mira, ya nos ganaron con la Lo agarraban con la carnada Lo agarraban con la carnada Aquí a este niño le va a decir Así que si algún día vienen a pescar Raza Necesito tener mucha paciencia Y saber tirar esta banda Porque tiene su chiste tirarla No es tan pelada ni tan fácil ¿Está bien peladita alta? Sigue ¿Sí? ¿Sí? ¿Vale? Ahí está en el agua Vamos a tirar, vamos a tirar a esta raza A ver cómo nos va Esperemos correr con suerte ¿No la vende? Pues al parecer la que traía yo al principio No era para principiantes Porque está difícil de usar Está rara Y el hilo que trae no es para pescar Esta que trae mi compa Si es para pescar ¿Sí no? A ver si podemos sacar algo Pero los mataron Es porque son de barrio No 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 te andas pescando tú solo No 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 Se va a apoyar por el aire Mira, pico uno Si, a ver, déjala aquí pues y para que le ponga las otras Cuidado porque pica Ahora suelto Esa pica Esa pica mejor no sabía Si, pico Como que no pica irá Chale, de los hace eléficos Aguanta, quiero que hace Está bueno Si, ya lo puede por dentro Ay, el perro le hizo ¿Así? Ya, tira Amigos, somos malísimos para la pesca, la neta, esta no es para mí ¿Cómo te está yendo? ¿Cuánto llevas? Pues hasta ahorita llevamos 4, chiquitos Yo no llevo nada ¿Cuánto llevas? Llevas 1 Yo no llevo absolutamente nada Soy malísimo para pescar Ya nos acabamos casi el kilo ¿Cuánto pesa este camarón? 300 gramos de camarón Ya se nos acabaron Pero este es un deporte que se tiene que tener demasiada, demasiada paciencia Creo que a pico algo ahí ¿Quién sabe, no? La neta amigos, queda más que claro que somos bien malos Bueno, yo soy bien malo para pescar No saco absolutamente nada Yo soy malo para pescar Yo soy malo para pescar Yo soy malo para pescar Pero la pistona de aquí, de ahí de aquí no nadie me la quito O sea, nomás dejé la caña yo y salió uno Sí, está loco A ver A ver Echa el agua, echa el agua ¿Eso? Echa el agua ¿Por qué? ¿Cortan? Porque pica, mira Mira el de las espinas Echa el agua Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Lo que es ser de la bahía Lo que es ser de la bahía ¿Quieres de quinoa? Un camaróncito, un camaróncito crudo Guaya, crudo Mira Algo bien ¿La otra comiste? Le faltó la salsa, mi compa no trae la salsa en el pantalón Salsa y limón y vámonos ¿Qué andas? Sí, anda Quítate ¿Qué aprendiste? ¿Ya sabías? No hombre Nomás se va a agarrarte a la calle A ver ¿Cómo se te... así no? ¿Así? Amigos, pues ya tenemos aquí aproximadamente una hora y media Y hemos sacado nada más los cuatro que sacó aquí mi primo Cesarín Yo no saqué nada, la neta, no tengo paciencia Y pues no saqué nada Mejor cedí las cañas Ahí está una, ahí está la otra y ya está la otra Y De todos modos no hemos sacado nada, necesitamos mucha paciencia para poder pescar algo Salen pescaditas, hay porque nos están chingando la carnada Pero ninguno se cuelga del lanzuelo Nada, mi primo sacó cuatro ¿Qué show? ¿Cómo estuvo el día? Pues estuvo más o menos, no salieron pescados grandes, pero pues algo bien La neta ya no saqué nada Pero ahí sacamos la que un rato Ahí conocimos gente nueva que lo importante es sacar la cura Y conocer amigos y gente nueva Esta raza pues los invitamos a que vengan y se pasen para acá para Bahía de Quino La neta, está bien a gusto el clima, está haciendo un poquito de calor Pero los vale, está a gusto Y pues una experiencia más, la neta yo nunca había venido a pescar Estuvo a gusto, estuvo agradable La mareo un poquito arriba Pero bastante agradable Amigos pues ojalá les haya gustado este video Y se hayan divertido junto con nosotros Han sacado la cura Otro videito más Aquí en Bahía de Quino Pues que les puedo decir Ya saben, suscríbanse Dale like y coméntame aquí Cualquier cosa, si quieres grabar con nosotros Una idea de video, lo que quieras O si quieres que vayamos a grabar alguna parte Aquí coméntalo, nosotros lo vamos a estar leyendo Dale raza, pues lo dejo con esta vista tan chingononona Y nos vemos a la próxima Bye